Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Este ya es el... no sé qué... qué vlog es ya este Hoy es miércoles Así que hoy es día 8 o 9, no sé Pero uno de esos dos días es hoy Y acabamos de ir a la playa, hemos ido a una playa nudista Así que no he grabado mucho por ahí Y bueno, pues eso, ahora vamos a casa, vamos a hacer la comida Mamá se ha quedado ahí en la playa Vamos a hacer la comida Yo me voy a poner a editar algunos vlogs Y eso pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces hoy vamos a comer en casita, en la terracita esta que tenemos en la casa Unos espaguetis Mirad que bonita es la terraza He ido a comprarme un helado de Ben & Jerry Mirad chicos, nos vamos a un pueblo Un pueblo que hay aquí al lado Y me llevo un peine por si me despeino Porque siempre que me peino pues se me queda el pelo mojado Y más ahora que me acabo de duchar Entonces me llevo un peine Porque además como tengo el pelo mojado pues después como que se baja un poco Pierdo un poco el volumen Entonces después lo puedo arreglar con el peine Y en la otra mano llevo unos calcetines ¿Por qué? Porque los zapatos que me quería poner están en el coche Así que llevo unos calcetines y unos chanclajes ahora mismo Estamos en la iglesia Pero aquí hay otra Por ahí hay otra Y por ahí arriba hay otra Esta es la isla con más iglesias del mundo Mirad, estamos paseando por aquí Por las callecitas Mirad que bonita Me encantan los suelos estos así como de piedra Y con los demás blancos Parece súper mediterráneo así Súper bonito Mirad que bonito Chicas escuchan en el vídeo de fondo vuestra charla de michelines Los michelines Mirad que bonito Seguimos por aquí paseando Y ahora queremos ir al templo A la puerta del templo de Apolo Está aquí Y lo vamos a ver al atardecer Que hemos visto Que ahí se ve un atardecer Súper bonito Ahora estamos como en un museo No sé qué es Parece un museo Ana es un bar Oh, qué bonito Venimos aquí a cenar Uh, aquí vamos a venir a cenar Qué bonito Ahora vamos al templo de Apolo Creo que ya lo he dicho Y después vamos a cenar A ver dónde cenamos Mirad, esta es la puerta al templo de Apolo Tiene aquí las pistas al pueblo Y ahora os digo algunos datos interesantes Mirad, entre todo el templo solo queda la puerta Y estos, estos restos Muchísima gente, vale Bueno, pues aquí la tenéis El templo de Apolo Que se construyó hace más de 2.500 años ¿Me veo en el clip? Mirad, nos hemos sentado En un restaurante con las vistas A la puerta del templo ahí Mirad, el pitagiros Yo creo que se nota cuál es mi comida favorita griega Y una pizza Mirad, hoy nos han traído postre de sandía ¿Ya? Sí, sí, coger ya Mirad, aquí hay un... Buenos días chicos Hoy estamos en un pueblo Y lo vamos a visitar Ahora estamos buscando un sitio Para comer Son como las... Serán las 1 o las 2 No sé exactamente Pero por ahí Mirad Mirad, qué bonita Estas cestas aquí En esta callejita Con fruta y todo Estamos buscando el restaurante Mirad La calle que hemos encontrado Con estas sillas Esta es la calle más típica de este pueblo Que en Instagram sale todas las fotos Con estas sillas Y bueno, ahora vamos a buscar un sitio Para comer Que tengo un hambre Que vaya Estoy fatal con la ley Es que o sea Me notaréis súper Con la voz muy ronca Y es que tengo Unos mocos Y una tos Increíble Me venía al restaurante Y aquí siempre nos preguntan De dónde somos Porque Hablamos español Pero físicamente No parece muy español Entonces se quedan como pensando En un segundo Y ya nos preguntan Y en este caso Este hombre Que nos preguntó Hablaba también un poco de finlandés Nada de sobre decir Lomarse con Moimoy Y quitos Y eso En Google Maps Ponía que este restaurante Estaba bastante bien Así como venía Que además la gente De ahí que había Y no nos lo ha recomendado Así que Hemos venido Estas son croquetas De verduras Bueno, han invitado A un cheesecake De albaricoque Bueno, le hemos venido A una terracita A comer un helado Bueno, no conocí Bueno, yo no tengo Porque yo Estoy comiendo pepino Con sal Pero estás pensando Sí, la estoy pensando Pero creo que no me lo voy a comprar Y eso Este es el restaurante La heladería Estaba por aquí también Por esta calle Y continúa por aquí Mirad la iglesia esta ¿Sesión de fotos? Ay, madre mía Ese es el pueblo Todo tranquilo Hemos llegado nosotros Los españolitos aquí A jaleando Bueno Mirad qué bonito Oh, ahí hay una cúpula Azul Como la de Santorini Esta iglesia también tiene una Ahora queremos subir A la cúpula azul Que de ahí Dicen que se echan Una foto muy Muy bonita Mirad la frente Uy, yo sigo aquí Aquí con mi alergia Estoy bien Con un montón de pañuelos Pero Aquí yo no entiendo Cómo me puedo sacar Tantos mocos Cuántos kilos de mocos Me habré sacado ya No sé Pero bueno Después de muchas escaleras Hemos llegado a la cúpula Qué bonito Echando unas fotos Ahora estamos viendo Un pueblo Desde el coche Porque es que hace mucho calor Y después vamos a la playa Gente típica Gente típica Hemos venido Ahora tenemos un ratito Aquí A descansar Y ahora vamos a ir a la playa Porque es un calor Que no veas Así que vamos a la playa Y vamos a la playa De aquí al lado Y os digo Con la alegría Fatal Y vamos a ver Que nos deparará Que no deparará A la tarde Noa hoy se ha quedado Ahora En casa Porque quería hablar Con su amigo Esa es la playa Y no hemos durado Ni media hora Porque Hace bastante frío Hace unos días Así Fresquitos Así que nos volvemos A la habitación Y estoy Todavía Con muchos mocos De la alegría Y vamos por aquí Mira aquí La gente conduce Como loca Se iba sin casco Todas las motos Van sin casco Bueno Se va con casco Porque es turista Pero todos los griegos Vaya Estamos cenando aquí En la terraza Perritos calientes O sea Hay una moto Y hummus también ¿No te gusta el flash? Bueno Ya nos vamos a dormir Así que buenas noches Nos vemos En el vlog De mañana Adiós